Hola, hoy es mi primera aventura haciendo autostock. Estoy en la isla de Old Home, en el lago Baikal. Y bueno, ahora creo que voy en el camioncete de unos pescadores que no me van a llevar donde yo quiero. Me van a dejar como a mitad del camino y a ver si tengo un poco de suerte y puedo llegar a la parte norte. Gracias por ver el video.